La conductora de un autobús escolar, esta vez en la Florida, se estrelló contra la parte trasera de un camión que le cerró el paso. Aunque ella frenó a tiempo, no pudo evitar empotrarse contra el pesado vehículo porque venía demasiado rápido. Por fortuna, la conductora y los niños resultaron ilesos. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.